Hoy vamos a crear el efecto de lente sucia. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer un tutorial muy sencillo donde vamos a aprender a trabajar el efecto de lente sucia o Deer Lent. Es muy conocido y muy usado tanto en cine como en muchas cosas para darle un toque a la escena que parezca que está grabado con una cámara. Esto nos va a quitar algunos detalles y nos va a crear una suciedad en la cámara, pero nos va a dar la sensación de que está grabado con una cámara real. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo por aquí el código QR por si queréis hacer alguna donación al canal o propina, como queráis llamarlo. Será bienvenida, os nombraré en el próximo vídeo. Bien, pues lo que tengo yo aquí es una escena que ya vimos hace tiempo en el tutorial de Sketchfab, donde utilizábamos modelos de Sketchfab. Este es uno de ellos y tiene dos efectos. Uno que ya vimos anteriormente, que es el de aberración cromática y otro que es el de Deer Lent o Lente Sucia. Este efecto es el que vamos a ver hoy, aunque también vamos a hacer el de la aberración cromática. Vamos a ver que es muy sencillo y vamos a darle un toque más realista a nuestra escena. Primero que nada, vamos a buscar una parte, por ejemplo, a ver, es una toma, por ejemplo, esta que está aquí. Y la vamos a renderizar, le vamos a dar a F12 y vamos a ver cómo se ve. Esta es la escena. Vemos que está muy limpia, vemos que no tiene ningún fallito, digamos que parece como que ha sido un videojuego. Lo que vamos a hacer ahora es darle esos dos efectos para que parezca que lo hemos grabado un poco en la vida real. Para darle un toque de realismo añadiendo defectos en la cámara. Bueno, vamos a minimizar esto por aquí. Y aquí arriba tendremos algunas pestañitas y una de ellas pone Compositing. Vamos a pinchar en ella y nos aparecerá esto. Si no, le dais a Use Node aquí arriba para que os aparezca. En el caso de que nos aparezca estas cositas, pues le damos a Shift A, Render Layer, activamos este. Y lo mismo con este, lo vamos a quitar por si no se aparece. Y aquí ponemos, a ver aquí, Composite y ya está. Y vamos a Imagen e Imagen. Vale, tenemos estas dos pestañitas de los nodos para darle el efecto. El primer efecto que vamos a incluir será el efecto de aberración cromática. Para eso le damos a Mayúscula Shift A, perdón, mejor dicho, Shift A. Le damos a Buscar y vamos a buscar aquí Lens Distortion y lo activamos. Vale, de esta forma vamos a crear un efecto de aberración cromática dentro de la imagen. Para que podamos ver cómo se va viendo la imagen a tiempo real, pues vamos a darle aquí Shift A, aquí también, por aquí en medio. Y vamos a poner aquí Viewer. Vale, y tenemos el Viewer. Le damos a De Imagen a Imagen. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la imagen sale renderizada, pasa por el efecto de Lens Distortion y por un lado va a nuestro Composite, que es el renderizado final. Y por otro lado va al Viewer, que será lo que tenemos en el fondo pantalla para verlo a tiempo real. A continuación vamos a darle a Dispersion, aquí, y vamos a ponerle 0,05. ¿Veis? Ya tenemos aquí este efecto de aberración cromática. Le podéis dar mucho más y se le quedará la imagen pues totalmente distorsionada, ¿vale? Yo le voy a poner 0,05 y esto es cuestión de gustos. Si abrimos aquí, por ejemplo, el resultado final que tenemos antes, que habíamos minimizado, veremos que tiene este efecto de aberración cromática. Ya hemos ganado un poquito, no en calidad, pero sí en ese efecto de que ha pasado ya nuestra escena por una cámara. Como si lo hubiéramos grabado con una cámara. Y ahora vamos a añadir el efecto de cámara sucia. Es el típico efecto de las cámaras cuando le pega la luz de frente, o así un poco frontal, o le da algunos brillos, pues nos saca algunas manchas en la cámara. No me vale decir ahora que esto lo podéis hacer en Premiere, que lo podéis hacer en postproducción y tal, porque la idea es hacerlo todo desde Blender, así que no me vengáis con eso ahora, que os conozco allá. Bien, pues vamos al lío. Vamos a volver a minimizar esto por aquí y vamos a lo siguiente. Lo siguiente sería añadir el efecto de Dirt Length. Para eso vamos a darle aquí y vamos a añadir una imagen. Le damos a imagen, escribimos image, y le añadimos una imagen, y le vamos a poner aquí delante. Perdón, aquí delante no, aquí. Aquí en este sitio, vale. Vamos a eliminar estos puntos de aquí y este de aquí, por lo pronto, y vamos a añadir un mixer. A ver, mix... aquí está. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Este mix nos va a utilizar, por un lado, la imagen real con la aberración cromática que viene hacia imagen. Y de imagen va hasta Composite, para el renderizado, y al previsualizado de fondo, ¿vale? Y lo siguiente es que ahora mismo lo que está haciendo es lo siguiente. Lo que está haciendo es, nos envía la imagen, pasa por el efecto de Length Distortion, y ahora tenemos un mix, ¿vale? Que si lo ponemos en la mitad, pues tendremos que está mezclándonos. Por un lado, la imagen está con un fondo blanco. Y esto es la cantidad de una y de otra. Aquí sería solamente la imagen, aquí sería solamente blanco, y aquí sería 50-50 aproximadamente, ¿no? Ahora, a imagen, a este que hemos añadido, esta pestañita que hemos añadido de imagen, este nodo, pues le vamos a meter la imagen que os dejo en la descripción, que es la imagen de suciedad. Para eso le damos a Open, la buscamos donde la tengáis, en mi caso yo la tengo aquí en el disco duro, le damos a Open y listo. Vale, le voy a poner un poquito más grande para que veáis cómo es la imagen, ¿veis? Es, pues eso, una cámara muy sucia con este tipo de efectos. Ya os digo que hay mucho más, podéis encontrar muchas imágenes de este tipo, diferentes. Esta es una que proporciona Nvidia, que es gratuita y la podéis utilizar o descargad de su página web. Yo la he dejado por aquí para que la podáis utilizar. Y ahora le damos a Imagen, Imagen. Y ahora de esta forma, pues lo que hace es, lo volvemos a repetir, la imagen limpia pasa por el Lens Distortion, sale esta aberración cromática, llega hasta aquí y ahora nos aparece también esta imagen que llega hasta aquí y aquí se mezclan las dos y pasa a nuestro render final y a nuestra previsualización de fondo. Si le damos a la derecha del todo, pues solo vemos suciedad, ¿vale? Y si le damos a la izquierda del todo, pues veremos solamente la imagen limpia. Le vamos a poner un poquitín, solamente un poquitín. Y ahora volvemos a irnos a nuestra imagen final, ¿veis? Y tenemos este efecto de cámara sucia. Es un efecto muy sencillo que le da un toque muy bueno a vuestras creaciones. Ya veréis que cuando tengáis escena con muchos brillos, por ejemplo, vamos a renderizar otra parte. A ver, para que le damos aquí al layout, para que otra parte de la escena, por ejemplo, esta del frontal, por ejemplo, que tiene aquí sus brillos y tal. Si le damos a renderizar, F12, pues veremos aquí estos brillos, ¿veis? Aquí se ve algunos poquitos y tal. Vemos que hay partes donde se ve más y partes donde se verá menos. Vamos a bajar esto por aquí, vamos a hacer otra, por ejemplo, a ver, esta de aquí. Le damos a F12 y vamos a ver cómo se ve, que tiene también el fondo negro, ¿veis? Aquí se ven muchas manchitas por aquí y tal. La aberración cromática en los bordes, podéis fijar. ¿Qué queréis más aberración cromática? Pues le dais al compositing, le sumáis aquí, en vez de 0,05, le ponéis 0,2. Y obtenéis más aberración cromática. Esto ya es demasiado, pero bueno, es dependiendo del gusto y lo que necesitéis. Sobre el tema de la aberración cromática, hay varias variantes aquí que podéis cambiar, por ejemplo, en Proyector. Le dais, por ejemplo, a 1 y simplemente lo que nos va a generar una aberración cromática por toda la imagen. ¿Veis? Que está cambiando aquí los colores y no solamente por los bordes. Es diferente, no es exactamente el mismo efecto, pero bueno, podéis ir jugando con lo que queráis. Y añadirle un efecto a vuestra escena, como os digo, más realista, pero más sucio y con más defectos. Os dejo la escena final, que sería esto. Y os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo el código QR, si os ha gustado, me gustaría un like o si queréis una propina, le vendrá muy bien al canal. Este tutorial ha sido muy sencillito, muy fácil de hacer y vais a tener muy buenos resultados. Nos vemos en el próximo tutorial o en el próximo vídeo del canal. Hasta la próxima. Chao.